Mi casa es Puebla, se va para Los Ángeles. Yo soy muy buen trabajo. No, no sé si no. Si reíble. Y por nosotras, por nosotras, por Marta, si era una persona con Marta, ya tenemos una relación y no sabemos quién va a encargarse de la manera que ya se estaba encargando, pero pues por ello creo que es una buena oportunidad, ¿no? Es un buen trabajo. Efectivamente, tendríamos que estar conscientes y citar a las nuevas personas que se han encargadas de la dirección de atención a mi casa. Y a la secretaria, para que ella también dimensione la necesidad de trabajar en ella. ¿Quién está? No, perdón.